Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente Hace unos momentos transmitimos en vivo Pero no sabemos por qué Facebook nos eliminó la publicación Pero ya tenemos más información Información ya más detallada Ya tenemos la identidad de la víctima Vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente Para empezarles a comentar los datos que ya tenemos De la persona que fue ultimada a balazos Estamos sobre la avenida Casimiro Lisiaga Fuera de la conocida sucursal bancaria Que se ubica aquí en la avenida ya mencionada La zona ya está acordonada Déjeme comentarle que a bordo de este vehículo Cavalier color verde con placas del estado de Jalisco Lo que alcanzamos a apreciar Pues trasladaban a bordo de esta unidad motriz A Mario Fonseca De 44 años de edad De lo que tenemos La persona que ya perdió la vida lamentablemente Este masculino fue atacado a balazos en su taller Que se ubica en lo que es la calle Rey Alfonso III De Fraccionamiento de los Reyes Del mediato pues se fue subido a este vehículo Para trasladarlo a un centro médico Y sobre lo que es esta avenida Casimiro Lisiaga Aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato Se localizó a su paso una ambulancia de la SUEC La cual se retiró ya hace unos minutos Se pidió el apoyo para atender a este masculino Pero lamentablemente cuando era atendido por los paramédicos Ya venía pues muy débil Minutos después Perdió la vida Y su cuerpo quedó a un costado De este vehículo Vehículo cabalier Color verde Agradecemos a toda esa gente que está conectada Y sobre todo de nueva cuenta Les invitamos a compartir la transmisión Hace unos momentos que transmitíamos Pues lamentablemente no sabemos Por qué se nos haya borrado La transmisión Pero ya estamos de nueva cuenta Y con información ya más exacta Y sobre todo ya con la identidad de esta persona Mario De oficio mecánico De aproximadamente 44 años de edad Cuando era trasladado a bordo de este vehículo A recibir atención médica Pues se encontraron a su paso Una ambulancia con paramédicos de la SUEC Que se encontraba sobre la avenida Casimiro Lisiaga Afuera de conocida sucursal bancaria Que usted puede ver en las imágenes Era atendido Pero lamentablemente Perdió la vida Minutos después Y su cuerpo quedó a un costado De esta unidad motriz Si me permite un poco Vamos a hacer un acercamiento De la imagen Donde está Lamentablemente El cuerpo De la víctima De oficio mecánico Ya tenemos ese dato Que es confirmado Usted apenas que está Apenas se está Conectando a la transmisión En vivo A través de la señal De enlace Guanajuato Pues vamos a hacerle un breve resumen De la información Que ya tenemos Proporcionado Que ha surgido Aquí donde nos encontramos En la avenida Casimiro Lisiaga Mario De aproximadamente 44 años De oficio mecánico Fue atacado a balazos En su taller ubicado En lo que es la calle Rey Alfonso 3 Del fraccionamiento De los reyes Sujetos identificados Abrieron fuego Contra la víctima Fue trasladado A un vehículo particular El cual se observa En la imagen Aquí a su paso Afuera de la sucursal bancaria Que se ubica En Casimiro Lisiaga Pues fue Ubicada una ambulancia De la SUEC Donde pues los tripulantes O el conductor De este vehículo Pidió el apoyo Para atender Al hoyo chizo Pero lamentablemente Pues ya Venía muy débil Ya de cuando era atendido Minutos después Perdió la vida A causa de recibir Varios impactos Por proyectil De arma de fuego El ataque Le vuelvo a comentar Se registró En lo que es La calle Rey Alfonso 13 En un taller mecánico Sujetos no identificados Llegaron al sitio Abrieron fuego Huyeron Con rumbo desconocido Y el cuerpo De Mario De aproximadamente 44 años de edad Pues quedó aquí Sobre la avenida Casimiro Lisiaga Cuando era trasladado A bordo Del vehículo Que usted puede observar En pantalla Se localizó A su paso Una ambulancia De la SUEC Se pidió El conductor Pidió el apoyo De los paramédicos Lo atendieron Pero lamentablemente Cuando era atendido En el lugar Y iba a ser trasladado A un centro médico A bordo de la ambulancia Pues lamentablemente Ya no contaba Con signos vitales Es por eso Que perdió La vida aquí En la avenida Casimiro Lisiaga El cuerpo Esto lo puede ver En las imágenes Quedó a un costado De esta unidad Motriz Agradecemos a toda esa gente Que está conectada Les pedimos unas disculpas Hace un momento Transmitíamos Pero no sabemos Por qué Se nos borró La señal O se perdió Ya nos encontró En nuestro perfil De enlace Guanajuato Pero ya estamos Haciendo esa transmisión De nueva cuenta Los invitamos A compartirla Ya con datos Un poco más exactos La víctima Se identificaba Como Mario De aproximadamente 44 años de edad De oficio mecánico Fue atacado A balazos En su taller Ubicado en el Traccionamiento Los Reyes Era trasladado A bordo De este vehículo Particular Recibir atención médica Pero a su paso Se encontraron Una ambulancia De la SUE Quienes pidieron Pues el conductor Pidió el apoyo Para atender A la persona Lesionada Pero lamentablemente Murió aquí Sobre la avenida Casimiro Lisiaga Esto debido A varias lesiones Producidas por proyectil De arma De fuego Así las cosas En la ciudad De Irapuato Guanajuato El ataque Al parecer Registró minutos Antes de las 11 De la mañana En un taller Ubicado en Rey Alfonso 13 El fraccionamiento Los Reyes Este ataque Ha dejado Una persona Sin vida La cual Su cuerpo Quedó aquí Sobre la avenida Casimiro Lisiaga Cuando era Trasladado En vehículo Particular A recibir Atención médica A su paso Pues Se encontraron Una ambulancia De la SUEC Pidieron el apoyo Y lamentablemente Perdió la vida Aquí Ya no Contaba Con signos Vitales Muchísimas gracias A toda esa gente Que está conectada Gracias por compartir La transmisión De enlace Guanajuato Estamos al pendiente Gracias por sus comentarios Pero sobre todo Gracias por compartir El video en vivo A través De la señal De enlace Guanajuato Gracias Y buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video